El mayor reto para el desarrollo urbano en mi punto de vista es quitar los coches de la ciudad, tener menos coches, menos del 20% de las personas utilizan un automóvil para transportarse y todos lo padecemos. El problema de la ciudad vino con el desarrollo demográfico, que empezó a vivir más gente en la ciudad y mucha gente, copiando el estilo de vida americano, se crearon varios espacios suburbanos y mucha gente que tiene que transportarse desde donde duerme hacia la ciudad y no hay el transporte público adecuado. También necesita espacios públicos, los mexicanos nos gusta el espacio público, desde la gran Tenochtitlán eran las plazas abiertas, la ciudad virreinal también tenía sus plazas y parques y pues la gente sí necesita salir a orearse y a ver más gente, entonces yo digo que espacios públicos y aceras más amplias donde se pueda caminar. La importancia de este foro es poner a la ciudadanía, expertos y funcionarios públicos a debatir y a dar sus puntos de vista sobre cómo debe de ser la ciudad, tener más planeación y no nada más de repente tomar medidas sobre la rodilla y estar con ocurrencias, pues esta ciudad tiene que tener mucho más planeación y el hecho de que todas las personas que conviven en la ciudad puedan decir cuáles son sus objetivos, los expertos nos digan las experiencias en otros países y los funcionarios públicos también atiendan estas necesidades, pues vamos a poder tener una mejor ciudad. Gracias.